Vamos, digo, entonces, uno ve, y como Íñigo de Rejón es uno de los teóricos, es el que tiene cara de niño, no sé si lo han visualizado, es una de las cabezas mejor organizadas de la dirección, personaje interesante, pero el otro es Granchi, por el lado de hegemonía. Y luego, ¿qué hay? Sus propias experiencias, sobre todo de Juan Carlos Monedero, que es el más viejo de los cinco que forman el equipo dirigente, el más viejo que tiene, ahora cumplió en enero, 52 años, en ese momento 51, pero que también tiene cara de muy joven. O sea, hay todo, es cuestión de hacerse de Podemos para parecer mucho más jóvenes de lo mucho que somos, que lo somos. En el caso de Juan Carlos Monedero, durante 10 años fue asesor personal en el Palacio de Miraflores de Hugo Chávez Frías. Y él fue uno de los fundadores, junto a una tal Marta Harnecker, los mayores recordarán a Marta Harnecker, en el Centro Internacional Francisco Miranda en Caracas, donde se aglutinaron los expertos internacionales que asesoraban a Chávez y que fuera del Palacio de Miraflores, que era donde originalmente estaban desde Marta a Juan Carlos, todos juntos y revueltos allí. Hubo elecciones el 25 de mayo, vean ustedes el proceso, a qué velocidad, a qué velocidad. 25 de mayo y, oh, sorpresa, Podemos saca cinco diputados para el Parlamento Europeo. Imprevisible, según algunos. Otros lo preveían. Los más optimistas, me consta, esto es, los dirigentes, pensaban dos diputados. Vean ustedes, interesante, digo, bien interesante. La pregunta clave ahí, metiendo tijeretazos. ¿Quiénes lo votaron? Naturalmente. ¿De dónde salió ese millón largo? Por aquí tengo el dato preciso, no importa. Millón doscientos cincuenta mil, algo así. ¿De dónde salieron? Una buena parte del PSOE, del Partido Socialista de la Unión Española, los que están profundamente enojados con su partido de toda la vida y con sus dirigentes, sobre todo con Rodríguez Zapatero. ¿Quién es, además, una buena parte de Izquierda Unida? Izquierda Unida es Partido Comunista y Aliados, para entendernos, que llevan ya veinticinco años, más menos, como la izquierda tradicional, sin carga de ningún tipo de la tradicional, digo, como mi izquierda clásica, para que no quede ningún juicio de valor, en España. Repito, Partido Comunista y un partido comunista eurocomunista desde los tiempos de Santiago Carrillo, etcétera, etcétera. Le quitó votos a la izquierda, pero también le quitó votos a la derecha, al Partido Popular le llegó a quitar votos. ¿Por qué? Porque son votantes indignados, votan en contra, no tanto a favor. Aunque se exprese electoralmente a favor, yo para expresar mi enojo, voto a otros. Recuerden ustedes, en Sao Paulo, hace cuarenta años, ganó para la alcaldía de la ciudad de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, un mono del zoológico. Porque, claro, sin representación electoral no podía, pero era una forma de protesta, digamos. Ojo con esos votos de los en contra. Aquí ahora vendría el pensamiento, yo pongo de Pablo Iglesias, pero no lo cuento, solamente dos cositas. Pablo Iglesias, en esta entrevista que yo traje, que me parece una entrevista que da muchas luces, en mi opinión, totalmente discutible, él cuenta cómo un grupito de ellos empezaron a experimentar desde radios locales para aprender a hablar en público, para aprender a comunicarse, a debatir, digamos, porque eran jóvenes universitarios. Y como todo el mundo sabe, los universitarios hablan con jeroglíficos pre-egipcios. Es decir, que ni siquiera los modernos egipcios los entienden. Digamos, es así, porque si no, uno cómo demuestra que sabe, si no habla en difícil, naturalmente. Si no, no seríamos universitarios. Y docentes, algunos, digamos, es así. Sí, ellos tenían que aprender que traspasar al lenguaje coloquial sus ideas y su rigor intelectual. Sin dejar de pensar en la clau, no iban a usar los términos de la clau. Por favor, que los entiende él y su señora. Digamos, y punto, porque ya ni los descendientes. Y lo cuenta Pablo, que era lo que yo quería leerles, porque no es lo mismo que yo lo sintetiza, que él lo cuente. Bien interesante. Y cómo se utilizó esos medios de emisora, de radio y luego de televisión locales. Qué importantes son los canales de televisión locales. Es una muy útil reivindicación de movimientos sociales en muchos países del mundo, incluyendo América Latina. Porque desde ahí se va accediendo a otros puntos. Miro, perdón. Bueno, ellos hablan de experimentar, de poner a prueba. O sea, eso de que las ciencias políticas no se puede poner a prueba, eso ¿quién lo dijo? Algún antiguo, digamos, porque se puede poner a prueba a una determinada escala, determinadas cosas. Se crearon, y esto es importante, si alguien me preguntara, ¿cuál es la estructura organizativa de Podemos? ¿Basta con tener micrófonos o cámaras de televisión? No, bienvenidas, sin duda. Si no hay, y preparación, pero si no hay una estructura organizativa como partido, pues la gente va hoy y falta mañana. Los seres humanos somos así, en la continuidad. Se crearon círculos, así se llama. Estos círculos son de Laclau, son de Granchi, no. Son de Chávez, Hugo, Frías, Chávez, Frías. Lo aprendieron en América Latina. Cuando algún titular de prensa dice, América Latina aporta sus experiencias políticas a la vieja y decadente Europa. Divertido. Ojo, cuando lo hacen algunos es para descalificar, cuidado. Depende quién lo diga y cómo lo diga, en qué contexto. Porque una de las acusaciones a Podemos es que lo financian los bolivarianos. No hay tiempo para contar eso. Pero los círculos, sí, son los comités de base, por llamarlo con otro lenguaje, que forman la estructura de Podemos. Y todo a través de elecciones. ¿Cómo se vota? A través de Internet. Hoy es el partido político español que tiene más afiliados. Y todos los afiliados votan, participan a niveles distintos, no solo para elegir sus dirigentes a nivel nacional, local, más local, sino para tomar decisiones de programas. Ojo, es una innovación que hay que tomar en cuenta, digamos. Y a los mayores se les ha ido enseñando a manejar esos instrumentos informáticos. Por supuesto, digamos, pero a su vez tiene que haber círculos físicos, que la gente se vea la cara. Importante. O sea, no son, no se contraponen. Me parece bien importante no olvidarlo. Ahí es donde Podemos, al ir visualizando sus posibilidades de ganar elecciones, que ha dicho, o que dicen sus dirigentes. No somos ni de izquierda ni de derecha. No añaden, sino todo lo contrario. Eso no lo añaden. Habrá que decírselos para que la frase tenga un componente histórico más interesante. Vamos a decirlo todo políticamente correcto. Pero dicen, somos transversales. Porque vieron que sus votantes vienen del PSOE, de Izquierda Unida y hasta un sector del PP, del Partido Conservador. Entonces, somos transversales. Los de arriba y los de abajo. No hay clases sociales y no hay tradiciones políticas ideológicas. Aunque uno, si los conoce, no me ha dado tiempo de contar la biografía de los líderes, que ayudan. Y si uno lee entre líneas y ve a Granchi o a Laclau, no precisamente eran dos inocentes autores o dirigentes, sino que están implicados. Pero, ojo, esa es una de las acusaciones que se le hace también a Pablo. Bueno, avanzo y termino. Las propuestas sociales y económicas, que son de ahora, de octubre y noviembre. La foto esta, donde aparece Pablo Iglesias con Navarro y con Torres, son del veintialgo de noviembre, que fue cuando se presentó. No da tiempo para decir nada, porque no, solo, permítanme, de la primera parte del programa económico de Torres y Navarro, de Navarro y Torres, que ellos empiezan así. Así, no creemos que sea la hora de limitarse a abrir un amplio abanico de deseos, sino la de proponer aquello que efectivamente se podría realizar. Puntos suspensivos. En otro momento dicen, creemos que en una coyuntura tan grave y difícil como esta, hay que actuar con una gran dosis de pragmatismo. Y así continúa. Y esto lo digo porque yo soy de los que piensan que la dirigencia de Podemos, como la dirigencia de Siriza, son muy pragmáticas. Aunque a veces, en un acto público, los discursos, la emoción, obviamente, sea la que sea. Pero son muy pragmáticos. Socialdemócratas pragmáticos del siglo XXI. Si hubiera que ponerle que detrás tienen una formación marxista, sin duda. Que tienen una formación ideológica socialdemocrática, sin duda. Que los dos economistas de Podemos son ambos de origen partido socialista, obrero, español, sin duda. Que dejaron al partido en el momento en que giró hacia el neoliberalismo, sin duda. Y que ahí hay una serie de tradiciones sociales, sin duda. Si ustedes me dan 10 segundos más, digo... 10 segundos, voy pragmáticamente... No, termino, termino, termino. Solamente. Perdón. No van a aplaudir los de la otra mesa. Sí, que ya están los de la otra mesa. Entonces no lo digo. Era... ¿A qué...? Porque algunos los conocen ustedes. Era simplemente por él. Dicen los dos economistas, Navarro dice, que ellos están... Se basan en diversos colectivos de economistas españoles, citan, omito, y dicen... Y economistas extranjeros como Stiglis, les suena. James Galbraith, les suena. También colaborador de Ola, creo, ¿no? Esto va... Y etcétera. Otros integrantes como Dean Baker, que también que participa con fundador del Centro de Economía de Investigación y Economía Política en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, son guiños, pero que nos permite ver que Navarro y Torres no son tontos, son mayorcitos, tienen trayectoria, han ocupado cargos durante décadas, o sea, saben lo que es el manejo de las relaciones de poder. Que hay que citar a autores, amigos de ellos, que han estado en España con ellos, como Galbraith, con el amigo Yanis, Marufakis, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, hay un nuevo aire en algunos países europeos, dicho con una sonrisa. El diagnóstico macroeconómico y microeconómico es lamentable, pero una vez más, el ser humano, los pueblos, saben encontrar espacios para vivir. Y mientras no se logre vivir, se sobrevive, pero ese es el inicio para seguir viviendo. Y la vieja, decrépita Europa, y dentro de esta, los viejos y decrépitos Grecia y España, ambos, donde llegó el desarrollo capitalista de manera tardía, y en algún caso más tardía que en algunos países latinoamericanos, cuidado, cuidado que de eso de vieja Europa hay que mucho matizarlo, si lo vemos en términos de sistemas económicos, modelos de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero se abre una esperanza, incertidumbre, todas las que ustedes quieran, y mucho más todavía. Pero si no hay conflicto, no hay desarrollo. Si no hay pelea, no hay desarrollo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo con la señora Merkel, con el señor Schauffer, como se llame, el ministro alemán, etcétera, etcétera, forman parte de la dinámica de la historia. Pero no nos olvidemos algo que decíamos al principio. Se está recién empezando a gobernar o intentando llegar al gobierno. El proceso para controlar las esferas de poder, de poder real, eso es un proceso que llevará muchos años, y que es de en varios países o no es posible. Dicho en lenguaje más sencillo, o es de la Unión Europea, entendámonos así para supersimplificar, o no es viable ni el modelo griego, acéptemelo así, ni el modelo español, digamos. Es más general, más regional, más global o no es posible. Por lo tanto, estemos atentos y en la medida de lo posible, seamos solidarios con ellos, que es una forma también de ser solidario con uno mismo. Y por último, permítanme, yo no miro a mi moderadora, ahí está. A partir de aquí, que es la pregunta. Yo he traído de manera, para terminar, tres minutitos de un video alemán, no sé si lo han visto, donde es reciente, con Varoufakis, haciendo una burla, con ironía. Exacto, exacto, bueno, si es posible, ya está, ya has quitado, pero no importa, como no lo oyeron, como no lo oyeron de la mitad para atrás, miremos para atrás. Si es posible, y es gracioso, digo, es una manera también de distender, hacer, a ver, lo que pasa que no tengo ni idea cómo se, aquí, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a abrir, a abrir, tatán, tatán, emoción. El sonido sale, también va a salir, a ver, Varoufakis y los alemanes. Quien me lo mandó, van a ver, no digan nada, secreto del Estado. Cuando aparezca, quien me lo mandó, no se den por enterados, puesto es, va lento. Tachín, hay, aquí, alguien que sepa, no, sigue dando vueltita, sigo dando, aquí. Ahí, quien me lo mandó es la página web de un tal Juan Torres, que se titula Ganas de Escribir, Juan Torres es el que aparecía. Y ahora bajemos. Ah, vamos a ver, aquí. Sonido. Ay, no tiene más sonido. Está subtitulado en español. Vean las maldades, pido tu comida favorita, estómago de cerdo relleno, salchichas de sangre, o sea, morcillas, y caballo asado. Está toda una maldad. No, 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 lo has, hay. Somos alemanes. Una banda de cabrones sin miedo. Más volumen y más... ¡No, no, 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 de hacerlo. Ay, no, de reservas. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.